Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero mostrar, porque la voy a sorprender a esa bombona, a Lana. ¿Vieron que siempre yo hago videos de ella y todo eso? Ahora la voy a sorprender. Le compré... Le compré una alfombrita. Ahora te la muestro y te muestro la reacción de ella. Mirá, mirá, mirá. Ya andá viendo, mirá, Lana, mirá que te traje, mirá. Ahora te muestro. Vamos a sacar, mientras ella está con su coria. Con su coria, a ver. Y salta, y Lana salta. Mirá, sacamos la bolsa, ¿sí? Mirá lo que le compré, mirá. Mirá, mirá cómo festeja. Mirá, es para vos, mami. Es para vos. Es Lana y su alfombra nueva. Mirá, acá, acá. Vení, mirá. Ella que siempre se quiere poner acá. Mirá. Tiene para acostar, sí, sí, mami. Saluda, saluda a todos. Suscríbanse, decirle, suscríbanse. Síganme y vamos a viajar y hacer muchas cosas juntos. Mirá. Ella ya empezó a disfrutar su alfombra. Mirá. Mirá. Gracias.